Así es, seguimos trabajando, seguimos acercando las oportunidades laborales a todos los rincones de Nuevo Laredo y bueno, en este caso arrancamos abril, como ya les comento, trabajando y el próximo viernes 5 de este mes vamos a estar con la Feria del Empleo en la Plaza Hidalgo de 9 a 1 de la tarde, estarán por ahí participando más de 15 empresas de todos los giros, maquiladoras, agencias aduanales, transportistas de servicios y mucho más. Así que bueno, pues extiendo la invitación para todas aquellas personas que están buscando trabajo, que están buscando una oportunidad laboral, pues que aprovechen, ahí los esperamos, les comento, estaremos de 9 a 1 de la tarde, siempre buscando la manera de acercar las oportunidades laborales y llevar a cabo una vinculación efectiva y pues qué mejor que sea directamente con la empresa, ya que estarán ahí reclutando e entrevistando a la ciudadanía que llega a buscar empleo. Es que porque lo comentamos, lo recalcamos, sabemos de antemano que el obrario está creciendo mucho, por lo tanto hay muchas empresas que se están instalando en diferentes puntos de la ciudad, entonces hay ciudadanos que o no tienen vehículo para moverse de un lugar a otro o bien lo que es el transporte urbano, pues no llega hasta esos puntos donde están instaladas las empresas o peor todavía, o sea, no hay economía para poder pagar el transporte. Entonces, estos tipos de decisiones de empleo, de acercar las oportunidades y de convocar a las empresas en un solo punto de reunión, bueno, pues facilitamos por ahí la vinculación. lo recalcitamos y sí así sí Gracias.